Esa nena cuando baila me vuelve loco Yo pago ese show Calladita pero la motiva el dembow Y si la llego a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más La que se te arriesga toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, la que siempre hablaba de ti A tu mejor amigo, pa' que me tire la buena No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, la que siempre hablaba de ti A tu mejor amigo, pa' que me tire la buena Te llego a besar Sé que tú te vas a estremecer Pues me pedirás un poco más Que se te arriesga toda la piel Olé a mira No sé si te arriesga toda la piel Sí que soy yo, la que siempre hablaba de ti